Aunque no sea un problema nuestro, propiamente, o que no nos afecte de manera directa, tenemos la obligación moral y por humanismo debemos de participar en el combate al consumo del fentanilo. En Estados Unidos. Es una pandemia que están enfrentando. No es un asunto nada más cuantitativo. No es decir, pierden la vida 100.000 jóvenes cada año por el consumo del fentanilo. No es decir, tirar la espalda y decir, a nosotros no nos importa. Tenemos que actuar con humanismo y entender que independientemente de nuestras diferencias, por encima de banderías partidistas y de posturas ideológicas, están los derechos humanos. Y el principal derecho humano es el derecho a la vida.